Bueno, aquí mientras vamos a ver a otras asociaciones colaboradoras, nos hemos encontrado con la reina Midala, de Star Wars, y bueno, nos acabamos de hacer sorpresa porque nos la encontramos con un sable rojo de los Sith, y vamos a preguntarle que qué hace ella, siendo del lado luminoso, cómo es que está aquí con los malos, vamos a preguntarle. Bueno, la verdad que es que ahora mismo me has pillado justo en el pasándome al lado oscuro, no he podido contenerme, me están llamando hace tiempo del lado oscuro, y bueno, pues me voy a pasar, es lo que tiene. Entonces, bueno, hasta ahora estamos siendo reina Midala, y dentro de poco, pues ahora me voy a hacer una Lady Sith. Muy bien, bueno, pues ya sabemos por qué se nos ha encontrado con un sable rojo e infraganti, y nada, bueno, una cosita, ya que estamos, cuéntanos qué te parece esta tesora feria del cómic. Muy bien, me parece que está muy animada, veo mucha gente, y está, la verdad que es muy bien, me está gustando mucho, y el hecho de que hay aquí diferentes asociaciones, en fin, pues está siendo muy interesante, ya he estado echando un ojo, y me está gustando. Muy bien, pues nada, te dejamos seguir con tu faena al lado oscuro. Venga, muy bien, gracias.